Villamán Rique del Tajo es una pequeña localidad del sureste de Madrid, situada a las orillas del río Tajo. Su población se dedica en su mayoría a la agricultura, pero la novedad de este pueblo es que por primera vez en su historia, los vecinos podrán votar en las próximas elecciones municipales al Partido Ibérico de los Rumanos. La nueva formación política que se registró en el pueblo hace un mes, surgió a consecuencia de la gran población rumana que existe en la región. Su principal objetivo es crear un futuro mejor para sus nacionales. Lo primero que conocíamos sobre esta idea de este partido, pues nos gusta la idea, ver si por el futuro sale algo bueno. La idea es para nuestros hijos, luchar para nuestros hijos, sobre todo para las familias que quieren quedarse en España. Esperemos que sea una buena idea. El nuevo partido aún no ha elaborado su programa electoral, por lo que saben que será muy difícil conseguir votos suficientes. De momento creo que no, pero en futuro creo que sí. Pero la entrada de este nuevo partido no ha sido tan bien recibida por los vecinos de Villamanrique. Y es que si consiguen tener representación en el ayuntamiento, tan solo velarán por sus intereses, porque no quieren integrarse con ellos ni participar de la vida festiva de la localidad. Aunque es una decisión muy precipitada, esta nueva formación rumana espera llegar a conseguir su presencia en el consistorio al menos en cuatro años.